Hoy la Cámara cuenta con 30 empresas y está dando trabajo a alrededor de 240 empleados directamente y a más de 300 chicos indirectamente, lo cual para nosotros es un orgullo porque del año pasado a este hemos crecido un 81% en números de desarrollo. Vemos con muy agradecidos de que se haya sancionado la Ley de Economía de Conocimiento Provincial, estamos esperando su reglamentación porque eso sin duda va a potenciar aún más el desarrollo local y va a hacer que crezcan estos números todavía más, así que hay todo un contexto muy favorable que vemos con muy buenos ojos y que estamos muy contentos de vivir. Estamos tejiendo vínculos y armando contratos con entidades que son las formadoras de chicos, tanto universidades, institutos o programas locales o nacionales, porque hay mucha gente que se forma, muchos chicos que se van formando en tecnologías y queremos de alguna manera darles la posibilidad de una inserción laboral inmediata en empresas locales y a su vez queremos que el acercamiento con la tecnología no empiece en un estadio universitario, que empiece desde las secundarias, primarias, inclusive hay ciudades en donde desde el jardín van invitándolos de alguna manera lúdica a integrarse con el mundo de las tecnologías, entonces para nosotros también en el ámbito educativo es un desafío interactuar con las distintas organizaciones que dan educación para que se formen cada vez más chicos que van a ser los que sean el brazo ejecutor de todas estas tecnologías nuevas. Gracias. 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 Gracias.